Visto con perspectiva, una vez más, cada vez tengo más claro que el siguiente disco y todo el aura nostálgica que nos rodeaba, empezando por el título, hablaba de nostalgia, pero de nostalgia de mi ciudad. Sinceramente, quiero saber qué estoy haciendo aquí, ¿Quién es el hombre en el espejo? No sé qué parece nadar a mí, yo dos días vuelvo a la ciudad y no encuentro a nadie, cada día la misma señal. Tú deberías volver, deberías estar otra vez a mi lado, yo no debería haberte tratado tan mal. Sabes que pasan los días, pasan los años, sigo esperando, yo no debería haberte dejado marchar. Mac Hernández, Gabriel Marijuan, Tony Burnet, David Larch y José Nortes, ya está formado el equipo invencible que va a grabar el disco y me va a llevar por fin a la gloria. Pero faltaba alguien más, faltaba la pieza fundamental, el arreglista, el tipo capaz de entenderme y desarrollar toda esa música nueva que yo tenía en la cabeza. Y resulta que no tenía a mi lado desde el día en que nací, claro, mi hermano mayor, señoras y señores, Miguel Maya. Gracias. 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 Gracias.